¡Gracias! 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 ¡Oh, muchachos! ¿Cómo estáis? ¡Suscríbete! ¡De domingo, no te quedes! ¡Ay, tengo un buen poquito pico! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y el asunto, mamá? Ahí todo esto, aguantándolo como Dios me ayude Ahí te vas a trabajar, te vas a amarillar ellos ¿Eh? ¿Qué no pasa con ellos? ¿Aquí qué paga eso? ¿Por qué es que esto no paga? Me pula ahí está eso, dale arriba